Jota muere y nos llega la pandemia, entonces empecé a tener ansiedad, depresión, todo funcionaba mal, me puse flaquísima, flaquísima. Cuatro años después del fallecimiento de Jota Mario Valencia, revivimos los últimos instantes de vida de este gran presentador querido por toda la audiencia colombiana. Dice Bob Dylan en una de sus composiciones que solo tenemos dos cosas seguras en la vida, nacer y morir, y que siempre o estamos naciendo o estamos muriendo. Jota Mario Valencia fue sin duda alguna uno de los presentadores de televisión más populares de Colombia. Se destacó por dirigir el programa Muy Buenos Días y durante estos 40 años de carrera se convirtió en uno de los rostros más queridos por los televidentes. Ahora, cuatro años después de su fallecimiento, su esposa Jeanette Fuentes habló por primera vez sobre los últimos momentos con vida del presentador. Durante una entrevista en un programa digital, Jeanette compartió conmovedores detalles sobre los últimos momentos de vida de su esposo, quien falleció el 6 de junio de 2019 a la edad de 64 años en un hospital de la ciudad de Cartagena. Reveló que durante esos días de enfermedad, el presentador le preguntó, Negra, ¿me voy a morir? Cuestionamiento que aún recuerda con nostalgia. Pero imagínate tú en cuatro paredes en un apartamento. Yo tenía que chocarme sí o sí contra la realidad de que ya no estaba. Y ya. Durante la entrevista, señaló con voz entrecortada que su esposo presentía su propia muerte. Según explicó, J. Mario hablaba frecuentemente sobre el tema, repitiendo, yo no les voy a durar toda la vida. El presentador fue diagnosticado con un coágulo cerebral que lo afectaba gravemente, por ello fue hospitalizado. J. Mario llegó al centro médico con un dolor de cabeza intenso, fuerte mareo y la percepción de no sentir un brazo. Esta sintomatología neurológica requirió atención médica especializada en la unidad de cuidados intensivos. Su muerte fue por causa de un paro cardiorrespiratorio que sufrió a las 12 del mediodía del 6 de junio de 2019. Al finalizar la entrevista, Ginette reflexionó sobre cómo la bicicleta se ha convertido en una terapia para enfrentar el duelo y cómo poco a poco enfrenta la lucha de vivir la ausencia de su esposo. Con esta historia nos despedimos. Estaremos leyendo tu opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. Muchas gracias por conectarte diariamente con Entretenido TV, el canal que te cuenta la actualidad del entretenimiento nacional e internacional. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Pronto volveremos con muchísimas más noticias. Soy un ser humano común y corriente y cometo muchos errores. Es mejor cometer errores que aparentar ser perfecto. Dice Bob Dylan en una de sus composiciones que solo tenemos dos cosas seguras en la vida. Nacer y morir. Y que siempre o estamos naciendo o estamos muriendo con lo que hacemos, con lo que decimos, con las cosas que construimos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estás naciendo o estás muriendo. Música Música ¿Qué estás haciendo conome en cuenta? Gracias.